Sea usted bienvenido y bienvenida al tercer día por aquí en Pandora Y obviamente al tercer videíto Donde hoy vamos a terminar de esta expedición por estos lares ¿Sí o no? Aquí llegamos con pantalenas en mano Porque vamos a ir a buscar el desayuno ¿Vos sabés? Hay que tranquear la vuelta porque hay que tener energía para caminar y todas estas cosas Vamos para un lugar que se llama La Tronera Ayer cuando estábamos allá hablando con algunos de los guías Nos preguntaban, ah mañana que actividad les toca Ah nos toca La Tronera Uy nos hacían unas caras Como que vas a descubrir un paraíso terrenal Entonces nada, sea usted bienvenido y bienvenida a este videíto Bueno a por aquí ya todas, ahí les di el desayuno ¿Cómo cocino yo muchachos? Te conozco muy rico la arepa ¿Sí o no? Ay yo lo cocino bueno Ah bueno ¿Y te cocinó rico? Quedaron muy ricos los huevos ¿Sí o no? Sobre todo la arepa La arepa y el pan Me levanté a las 3 de la mañana a las muchachas Amasaste muy bien Oye tira El desayunito para coger energías y seguir la camina del día ¿Voy sí o no? Para terminar esa experiencia con toda la energía ¿Y qué tal pues Pandora? Súper bonito Súper mágico Súper mágico Entonces nada, buen provecho Ya hicimos el video, ya ahí pueden comer Ya les doy perdición Ya les pegamos al desayuno Ya tomamos energías Ahí ya ese grupo ya está montándose en el bus Tercer día por aquí en Pandora Tercera ruta Y otro día por aquí El bro Cuando yo le dije Parse ¿Usted qué? ¿Cómo usted? Le dicen bro ¿Cómo es que se llama? Y me dicen No, no Yo no tengo nombre Ahí me dicen bro Bro ¿Para dónde es que vamos pues? Vamos para una caverna más conocida Como la caverna latronera O conocida también como el corazón del mundo Vengan, conozcan el municipio de Peñón Santander Y acá alguien viene a ser malo Ok, ¿Cuánto recorrido fue que Desde la reserva Empezar aquí en la carretera? Que nos venimos de carro El carro básicamente son 25 minutos Ya la caminata en sí Hora 15 minutos Para llegar al punto de ingreso a la caverna Nada, vamos para la caverna Latronera La más conocida como el corazón del mundo Gracias bro Todo bien Todo bien bro Hablemos de algo que es muy importante La diferencia entre cueva y caverna Resulta que la caverna es aquella formación Que tiene entrada y que tiene una salida totalmente diferente A diferencia de una cueva Que una cueva es aquella estructura Que tiene una sola entrada y tiene una sola salida Ahora bien, las cavernas son las que se encuentran aquí en Pandora O bueno, las que hemos estado visitando Son bastante diferentes ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de un sistema cárstico En el cual se encuentran Gracias a las formaciones rocosas Sistemas que se llaman esperiotemas ¿Cuáles son esos esperiotemas? Los que hemos conocido en la caverna del caracol En la caverna del oro Y las que también vamos a ver el día de hoy En donde se encuentran las estalarmitas Y las estalartitas Bueno, a partir de este momento Están siendo grabados y monitoreados La que se caiga El que caiga me invita a cerveza Oye pues Vamos a probar aquí el canelo del monte Que aquí Manuela lo identificó También dice que es representativo de Bosque de Niela También una chimba Es picantico Al último como que pone más fuerte Perdón, pero casi me quiebro el culo ahí El que se mueve invita a cerveza Bueno, invita a Manuela Ay, Manuela invita a cerveza Ya en este momento nos dirigimos Hacia la caverna Que queda aquí abajito Él estaba preguntando al bro Que cómo fueron esas primeras expediciones Hacia las cavernas que hemos visitado Y él me dice que no O sea, las expediciones Siempre la hacen Son profesionales en espeleología Que son profesionales Y saben Tienen todo el conocimiento Respecto a las cavernas como tal Entonces él me dice que En base a ese estudio A todos estos guías Les pasan un mapa De cada una de las cavernas Para que ellos puedan entrar De una manera muchísimo más segura Ah, vea Detrás de cámara Aquí estamos en la caverna La Tronera Vamos a entrar por aquí Y tiene una salida por este lado Esto es una caverna A diferencia de una cueva Que solamente tendría Una entrada y una salida La caverna La Tronera Tiene 167 metros de altura Y de ancho Tiene 800 metros Este es el mapa Que le pasan los espeólogos A todos estos guías Vengamos que nos dejaron Como siempre Por estar grabando ¡Wow! Pues yo la alcancé una No, ese hombre está viviendo Un momento único en la vida En su existencia Que pequeños somos Y tan grandes Que a veces nos creemos Pero en el amor está Reconocer que Somos unos seres pequeños Ante tanta majestuosidad Que nos puede ver Pero esa misma inmensidad Hace que nosotros Seamos parte de ella Somos un todo Somos un complemento ¡Wow! Parce Que increíble momento Parce Usted está consciente De lo que va a ver En este momento ¡Ea! ¡Ay, María! Increíble Ante tus ojos El corazón del mundo Estamos en sección fotográfica ¡Ay, María! Es como muy deshonido Más de un favorcito Ahí estoy grabando ¿Qué quieres que te grabe, Michelle? Este momento Este momento ¡Ah! ¡Qué momento! ¡Bro, bro, bro! ¡Salud, mi papá! ¡Bro! ¡Salud! ¡Ey! ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 ¿Usted cómo describe la cueva? Con energía, hermano Vivi, ¿cómo describe usted la cueva? Maravillosa ¿Usted, Mari? Maravillosa Maravillosa Mágica Espectacular Única Única Mágica ¿Cómo describe usted la cueva? Mágica Ahora sí, nos vemos en el parque, en el parque de Pandora Y con esta vista vamos a terminar el tercer video aquí de Pandora A ver, cuál fue el día que más le gustó, el video que más le gustó, el primero, el segundo o el tercero? Yo creería que cada uno se lleva a algo importante, nos compartió algo importante y nos enseñó algo demasiado importante, entonces no es por desmeditar ninguno, yo creo que todos tres fueron unos días increíbles, la energía que se sintió, cada caverna, cada persona, cada guía, fueron demasiado especiales, así que bueno, hasta aquí llega esa trilogía de Pandora, las aventuras de Pandora, espere un último video de Pandora que yo sé que le va a encantar mucha información, todo lo que usted necesita saber de Pandora para poder venir hasta acá, listo, historia, costos, todo, todo, absolutamente todo, y nos vemos en ese próximo video, lo voy a traer nalgas, listo, lo voy a traer nalgas, chao